Buenos días tras de noche gente, aquí volvemos en el Let's Play del Super Mario 3D World y vamos a la casa esta ya que tenemos todos el gato A conseguir todas las estrellitas Trepando en la casa del misterio Misterio misterioso ¡Vamos! ¡Corran! ¡Wiii! ¡Escalo, escalo, escalo! ¡No! ¡No quiero escalar! ¡Corran, corran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ting, ting! ¡Wiii! ¡Vamos! ¡El nuevo tiempo! ¡El nuevo tiempo! ¡Garra, rapa, rapa, rapa! ¡No pasa tu siri y deja el traño! ¡Vale! ¡Dol! ¡Bofísimo! ¡Corran, corran, corran! ¡Cógela! Me lleva a cuesta ¡No! ¡Rompan, rompan, rompan, rompan! ¡Wua! ¡Mareo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Wua! ¡Mareo! ¡Uy! Antes de tocar el suelo ¡Hombre! ¿Y eso? ¡Hombre! ¡Venga, la última! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que secar! ¡Hora rápido! ¡Uy! ¡A la última! ¡Bien! ¡Somos Pro! ¿Alejos? ¡Uy! ¡Por poco! ¡Con caso! ¡Saludad al Rey Salinas! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Kion! 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 Creo que es arriba ya. Sí, nos quedan ya las dos de ahí arriba. Que serán dos jefillos. Dos jefillos. Sí, vale. ¡Ostras! ¡Aproximamos al Clímax del juego! ¡El Burbufón jefe contraataque! ¡Calle, coño! ¡Aproximamos al Clímax del juego! ¡Clímax! ¡Al apoteósico final! Espérate, espérate. ¡Ostras! La cae sueleven cosiñitos. ¡Puedo esperar! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡No! ¡Ah, no! ¡Tú no tienes dobles! ¡La pinche en el triple! ¡Mira! ¡Mira quién es mortífero! ¡No saltéis! ¡Mortífero! ¡La corra! ¡Salta, salta! ¡Ya aprendí nada de quién! ¡Ara sí! La primera vez es culpa suya. Ya la segunda... Es de gilipollas. Vale. ¡Oh! Soy un super buffon... ¡Oye! ¡Oye! ¡Salta, salta! ¡Suelta! ¡Madron de mierda! Hay que estar dentro de un cáncer de huevo. He dicho que salte. Salte, pero ¿cómo voy a saltar? Si tengo 20 min... ¡Pinche de la ave! ¡Asqueroso! ¡No, mi corona! No, mierda. ¡Eh! ¡Eso es una expansiva! ¡No! ¿Cómo es eso el chido? ¡Vamos por ahí! ¡A verlo nuestro de mierda! ¡Toma! ¿Has visto eso solo? ¿Solo solo mío? ¿Lo he visto solito y abandonado? ¡Póldete! ¿Quieres sacar el tipo de orgullo? ¡No! ¡No me ha tomado con bichos! ¡A la mierda! ¡Yeah! ¡Voy! ¡Nada! ¿Quién, quién, quién? ¡Wow! ¡La velocidad máxima! ¡La máxima! ¡La velocidad de crucero! ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está aguantando el palo! ¡ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº¨ ¿Tú querías el primero? ¿Tienes que ir el último? Eso es porque soy hongo y se supone que soy más simple que vosotros. No es porque soy simple. No es porque no. No es porque no. No es porque no. No es porque no. Vale. Me traté de pompar hasta llegar. Es la pompa con corona. Hostia, ¿verdad? Si me colo pompa. Oh, no. Es que se os creara la de serpiente. Oh, no. Es que se os creara la de serpiente hembra. Nato. No es que se os creara la de serpiente. hasta que le he dado yo se puede tener que ir de pluma cuidado cuidado fuego 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 a ver como llego con monedas nunca son vidas suficientes piung piung go 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 oh oh me he muerto adelante calma tio no necesito soltar jajajajajaja te gusto mi ayuda eh me gusto mucho lo cuapo es que cuando te va caer lo tiras la banza Para que no llegue 86.000 puntazos Y ahora se abre la puerta al... Oye, una vida Vamos a partir de la cara Algo He visto eso como raro ¡Oh! Mira, 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 la variche, la variche rompe el saco siempre ¡Que me tomas forma que pillo! Espera, 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 espera Espera, espera, espera ¡Oh! ¡Ah! ¿Van a tu ponerme el fuego? ¿Por qué no? ¿Tiene el fuego? No Es que me gusta el traje del fuego Del Luigi fuego A mi me gusta más el poder del fuego Es que se puede formear muy bien Sí Pero por todo si enemigos delante porque en cuanto se pierde la bola vuelve al frente Es que es muy fomeable Y por eso me ha gustado mucho ese poder ¡Pum! ¡Revienta puerta! ¡Pum! 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 ¡La vida no está! ¡Oh! ¡Es el coche que está súper reventado! ¡Oh! ¡Yo quiero ver que tiene el botón! ¡Está bueno! ¡Mira! ¡Yo por acá! ¡Mira! ¡Ah! Por el... Por la pérgola esta Por el telecillo ¡Oh! 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 ¡Que al fuego del cielo! ¡Oh! ¡Que al fuego del cielo! ¡A ver! ¡Cuidado! A ver si de ahora te vamos a echar... ¡Que te va a caer al fuego! ¡Que al fuego del cielo! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Abró! ¡Uy! ¡Pentea que te ha quedado con mi bola de fuego! ¡Abró! ¡Vale! ¡Será por la tubería, ¿no? ¡Durante! ¡Sí! ¡Uy! ¡Vale! ¡Adentro! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Eso dan cazaderito seguro! ¡Vale! ¡Ah! ¡No da ninguno cazaderito! Ahora hay que notar un juego Por favor! ¡No! ¡Estrena! ¡Uy! ¡Ahí está... ¡El! ¡No! ¡No! ¡Hace bomba! ¡No, sube, sube! ¡Me han matado! Quería pegarle un zarpazo al toa, pero te has puesto en medio ¿Me he puesto en medio? Estaba arriba saltando He estado en medio hace un rato, cabera ¿Por qué no paraba de hacer boing 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 boing? Pero digo, digo, le voy a dar zarpazo al toa Y cuando lo he cogido, lo he soltado cagado y digo, ya está Me he soltado para el vacío, muy bonito Ponte ahí el gato, ese es el mío Que esto, que esto ahora... Si, vamos a tener que subir Ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! El Bowser mojado Eso suena un poco como... No, pero... ¡Jajaja! ¡Oh! ¡El Bowser gato uno! El lento ¡Niado! ¡Niado! ¡Es el Leo Bowser! ¡Oh! ¡Como te ha agregado contra... ¡Leo Bowser! ¡Soy el único que ha tirado para atrás cuando ha visto el Bowser! ¡Ah! ¡No! ¡No puedo! Más Ponte que estamos muy valientes ¡Uy! ¡Nomás Ponte! Vale, el pilote está ocupado. Vale, a ver, aquí que hay. Ah, mierda. Vale, que está... bajando. Es que lo veo. Es que está robado mal. Es que lo hemos... vamos muy adelantado. ¿En este tiempo? Vamos a ir con los Da Vinci ahora. Vamos a esperar un poquito. Sí, porque ahora creo que va a bajar a bolsa. Sí. Ahora que ya veo... Vamos a ir con él. ¡Cuidado que sube! ¡No! Ah, vale, está ahí arriba. ¿Puedes subir eso? Sí puede. ¡No! ¡Mierda! Vale, vamos a tener que saltar eso. Y eso. ¡Toma! ¡Toma! Vale, tenemos más tiempo. ¡No! 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 Se ha equivocado el pago. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Para ver si corre a la puta! ¡Ey! ¡Oh! ¡No cogí a Cereza! Coja eso, Luigi. Bueno, por la polla. ¿Dónde estoy? No, ok. ¡No! ¡No! ¡Ah! Finalmente. Oh, vale. Aquí entra. ¡No! 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 ¡Me caigo! ¡No! 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 ¡Os mata a vosotros en el coste! Yo la pompa. Que no veía. ¡Oh! ¿Tara que mate a este? ¡Vale! ¡Dónde está! ¡Vale! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Venga! ¡Súbete conmigo! Al tropezo. Malpe, malpe, si. ¡A ver si! ¡Alar! Vale. Perfecto. Voy a tener una nueva área. ¡Wii! 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 ¡Uf! Pero, pero que, ¿un sanuki o...? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Claro! ¡Claro! ¡Excalo! ¡Me toco por culo! ¡No! 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 ¡No, no puedo! ¡Un Superstove! ¡Hay que darle! ¡No! ¡Uy! ¡Toma en mí! ¡Oh! ¡Y ahí! ¡Quién no llega! ¡Quién no llega! Se han ido volando... ¡Uy! Nos da como a los monos de las películas de los chinos... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pieén! ¡Jajajaja! ¡Bien! ¡Neaau! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Uiiii! ¡Uegas! ¿Para arriba todavía? ¡Oh! ¡El sallo! ¡El sallo! ¡Está bien! ¡No puedo! ¿Aquí va a salir el Bowser? ¿No? Esperate hombre Tira a ti, tira a ti Y ya No te... No te tiran eh Oh, completado Otra vez crédito Y ya está, ya no hay... ¿No hay enfrentamiento con Bowser final ahí super chulo? ¿Pues tenía? ¿Era el Bowser león? Si Pues ya está Oh, mira Ahora aparecen, ¿no Mario? Hijo de puta Cuando ya te hemos hecho todo el trabajo Hombre, para ser más eficaz Otro juego por la administración Duned Está muy entretenido este juego Aunque algunas veces nuestra descoordinación nos haya enfrentado ¿Cómo que trabajo? Pues no ¿Cómo que no? Yo estoy en el de abajo Es que no puedo encontrarlo No sé No sé No sé Va solo Este es un vídeo Seguro Seguro Le estás dando yo que sé a la ilusión Este es un vídeo eh No es... No es como en el... Ay que juego era Creo que era en el Mario de Wii Que... Que eran así Eran... La... Los... 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 O sea, los créditos estaban como un muro de ladrillo Y un bloquecito de monedas Y tú podías ir dándole... ¿Galaxy? No, en el... En el... En el... En el... Mario de la Wii Si Es que dicen el Mario de la Wii Anda que no hay Mario Escalera Pero el Mario de la Wii Hay varios Hasta Mario son... Mario son los Juegos Olímpicos Imagínate Es verdad Es que decís Mario el de la Wii ¿Qué digo yo? No vean Después morimos con un Mario de la Wii ¿Qué es lo que hay? Oh... Otra vez que te digo Saturu Iwata Puede ser nuestro homenaje señoras y señores Dios me murió RIP 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 Saturu Sama Arica Toh Usama Stan Ven Oh... ¿Qué es eso de allí? Oh... Por un mundo extra No más ¿Qué es eso de allí? Entrando todo esto es... Oh wey con Copy Rain Derecho bla 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 Desde ahora se mostrarán tus mejores tiempo en cada nivel Mi visitante rápido Oh mira tenemos al Bowser leoncito Al le Bowser Oh yeah Que cheto Oh... ¿Qué es esto? Fagia El credito es que estos créditos son una basura de créditos No dura nada Si... Hay que te lo cortas en dos Puede ser más cortito Por ti de por dos ¿Por qué hemos durado malos créditos? Parece que hemos terminado pero en verdad no No... 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 Oh... ¿Qué es esto? Oh... Vamos a poner todo bien encima. Ahora explotamos. Se borra la partida ahí todavía. Move y se formatea la consola entera. Y se pierde todo el juego. Se ha desbloqueado un nuevo mundo. El mundo de las estrellas. Estela y destello. La ruta del arco iris. Oh dios mio que no se como en el Mario Kart. Que alguien se ponga en eso. Vamos. Vámonos. No. A ver que hay que hay. Poderes. No. Vamos. Este también. No. Oh. Guapísimo. Mira que se lo robó a este hombre. Robo. Vea que un letro. Andas carreras. Más lo corto todo un bicho esto. Andas. Miau. Miau. Que te dará monedita o algo. Si. Si. Miau. Cuidado eh. Que va a salir. Si. Más lo corto. Tanque. Que me mató. Ha? Me mató. Ah! No matin! Me mató. Me mató. Me mató. A ver que le tiene. Aguanta. 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 Ya. No maté. No maté. No maté. No maté. ¿Sabes que voy a matar? No maté. ¡Vale! 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 ¡Esperarse! ¡Yo! ¡Lo estoy! ¡Intentando! ¡Eso de macho! ¡Siempre con la manía de tirar pa'lante! ¡Que por eso no! ¡Yo morí por tu culpa! ¡Por no haber tirado pa'lante! ¡Me debe un gato! ¡No! ¡Por tirado pa'lante! ¡Coño! ¡Ay! ¡Esperate! ¡No! ¡No! ¡No te metas! A ver si eliminando todo esto nos dan una estrella. ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Venga mi muerte! ¡Bopísimo! ¡No manda! ¡Dios! ¡Hace de correr coño! ¡Porque si no que hacéis matar a los demás! ¡Oh! ¡Es Pleshy! ¡Vamos Pleshy! ¡Vale! ¡Oh! ¡Eso es el epiléptico! ¡No! ¡Je! ¡Uy! ¡Oh! ¡Entonces mucho falla! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Tomalo! ¡Ah! ¡Claro quieto! ¡Claro quieto! ¡Claro quieto! Ahora ¿Y por qué salió? Porque estoy yo No ¡Esperate! Joder, macho Pero que necesidad Que necesidad hay De correr en ese puto ¡Mierda! ¡Calla, coño! Esto va a tomar escaleras Para saltar al otro lado Para saltar no falta correr Hace un salto más largo si vas corriendo ¿Cómo va a correr en un círculo de mierda escaleras? Yo lo intento Yo lo intento Toma ¡No! A ti lo siento Es que si no me quedaba a gusto Si no hacía eso, lo siento Joder, me han enganchado los tres en un trapecio Es posible Es que nunca dejáis Ya está Es que si no te he lanzado De ahí no me quedaba a gusto ¡Jajajaja! ¿Verdad? ¡Vuelta! Venga, vamonos ¡Go, go, go, go! Hombre, si comemos todo de rojo A lo mejor sale un... De hecho de fuego ¡Lalon, es Lalon! ¡Vamos! Ah, claro, que no vale Tienes que atropellar, eh ¡Vamos! ¡Bienísimo! ¡Uy! ¡Casi! Toma ¡Joder, macho! ¡Eh! Anda, prendele tu fuego Pero no me lo coja ¿A que te mueres en medio? ¡Tú mueres en medio, jajera! ¡Claro, claro! ¡No me! La culpa es del hongo ¿A que te mueres en medio? Que estás menos desarrollado ¡Claro! ¡Sí, estás menos desarrollado, es verdad! Mira, otra vez. Si, vale. Ahora es solo. Si. Oh, esto me suena. Luigi, no, Link. Link, Link, Link. He dicho a un momento después de decir Luigi, he dicho Link. Y tu empiezas a decir Luigi, Luigi. He dicho Link, hombre. Pero pensaba que era Peter Panic. Pedro Capuche. Ni, ni, no, ni. Que es Mario. ¿Que te falta? Mario verde. No, no, Mario verde. Que es bueno. No, 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 no. No, lo han quitado. A ver, salta tu. Que tu tienes planeo ese suelo. Vale. Coge. Corre. Corre. No, espera ni se espera que yo aparezca Corre, corre La mierda Claro, otra vez esperate a que aparezcamos cojones Es que va... Va lo loco Es que si no ha dado tiempo A ver, yo cuando le he regañado al otro Antes de decir que voy a parar Sí, porque iba corriendo ¿Tú por qué también te lo tomas para ti? Porque veo en un regaño pasada intransferido Te puedo sin querer No Me has tirado Venga balanceate Hasta la victoria Ya, venga aquí, para atrás Como lográis un volador Ojo, lo hago Ostia Vámonos 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 por culpa de alguien que va a saltar antes de tiempo no pero esto creo que da vuelta y ya está esto es mejor ojalá sea verdad entonces no os tiréis pa'lante si guiño guiño anda pero esto ya lo veremos en el siguiente episodio para que veáis como nos peleamos venga hasta luego adiós